La misteriosa historia del Dr. Canoche, un médico alemán que era conocido como el vampiro de Galipán, emigró a Venezuela a sus 32 años, se instaló en La Guaira luego de graduarse en Alemania en el año 1845, trabajó como médico cirujano en el hospital militar de La Guaira, fue ahí donde comenzó a experimentar la momificación con los cadáveres no reclamados de la guerra federal venezolana que ocurrió entre los años 1859 y 1863 en la cual murieron más de 100.000 personas, cargaba los cadáveres dentro de sacos en el lomo de burros hasta su finca Buenavista cerca del pueblo de Galipán, fue así que se ganó el apodo de el vampiro de Galipán, tenía una sombría personalidad que no le permitía relacionarse con los lugareños, fue en Venezuela que creó una secreta sustancia que le permitía momificar a los cadáveres sin necesidad de extraer sus órganos, creó un mausoleo donde reposaban los cuerpos momificados de sus familiares fallecidos, y cuando murió a los 88 años en el 1901, dejó órdenes a su criada Amelia Wisman de inyectarle en la yogular la misma sustancia y luego fuese colocado su momificado cuerpo en el mismo mausoleo, y lo más perturbador es que dejó una última dosis para su criada, ya que con él se fue a la tumba el secreto de la misteriosa fórmula creada por el mismo.